bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este nuevo taller de estudio de las escrituras como siempre y como cada miércoles nos juntamos en este grupo de WhatsApp que se llama amigos del templo de Concepción de diferentes barrios de diferentes estacas y de diferentes países hoy día el hermano Johnny Huerta de Perú nos va a entregar el taller que corresponde a esta semana hermano Johnny todo su tiempo. Muchas gracias hermano Marcelo eh por dame este tiempo bueno vamos a empezar la el taller el día de hoy eh quiero que nos enfoquemos en en el libro de alma vamos a trabajar el libro de alma eh en ciertos capítulos que nos van a ayudar a entender algunas cosas muy importantes pero antes de iniciar de frente con la lección eh en realidad yo había hace dos semanas aproximadamente había preparado una clase especial para específicamente para para el día de hoy o sin embargo durante la semana eh eh tuve un sentimiento que hizo que cambie el que cambie la mensaje entonces me preparé de acuerdo al al sentimiento que estuve y y ahora vamos a conversar sobre esto bien algo que me gustaría eh que ustedes sepan es que a mí me gusta pensar cada vez que leo las escrituras sobre todo el libro de me gusta pensar de que las personas o la gente de las escrituras no eran o tan diferentes a nosotros ¿Qué quiere decir con esto? De que al igual que que nosotros ellos también eh han pasado por situaciones adversas situaciones difíciles ¿Ok? Como cada uno como nosotros ellos también tienen sus flaquezas ellos también tuvieron sus eh sus desafíos su tuvieron eh sus emociones ¿No? Especiales en situaciones o circunstancias específicas y a veces pensamos que que para nosotros es inalcanzable ¿No? Eh el poder ser como un líder de la iglesia como un apóstolo como un profeta del señor ¿No? Lo vemos inalcanzable sin embargo eh el día de hoy vamos a ver de que nosotros eh podemos seguir eh el camino que han recorrido todos los profetas de la antigüedad y que aún siguen recorriendo los líderes ¿Ok? De que ellos no son perfectos que también son seres humanos como nosotros y tienen eh sus 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 dificultades ¿No? Entonces eso me gustaría que podamos tener en mente y me gustaría hablar acerca de 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 algunos personajes y eh quiero empezar por Amorón Amorón eh era el rey de los lamanitas después de la muerte de su hermano Amaliquía él asumió el el gobierno y llegó a ser el rey de los lamanitas en el capítulo cincuenta y cuatro de cincuenta y cuatro de Alma me gustaría que todos nos ubiquemos eh ¿Cuál capítulo cincuenta y cuatro? Amorón envía una epístola a Alma ¿Ok? Una epístola no muy agradable ¿No? Una epístola llena de ofensas y algunas palabras que eh que hicieron que Moroni reaccionara ¿Ok? Pero vamos a ver cómo es que reaccionó Moroni frente a esa epístola que eh envió a Morón y me gustaría empezar primero me gustaría que alguien pueda leer el versículo doce ¿Ok? Si alguien tiene el versículo doce ¿De Alma cincuenta y cuatro? De Alma cincuenta y cuatro? Estamos en el versículo del capítulo cincuenta y cuatro de Alma A ver versículo doce por favor Yo lo tengo Por favor ¿Me escucha? Sí Dice Y aquí Si no hacéis esto Marcharé contra vosotros Con mis ejércitos Sí Armaré aún Las Las mujeres y los niños E iré contra Vosotros Yo seguiré hasta vuestra Propia tierra Que es la tierra De nuestra primera herencia Sí Y será Sangre por sangre Sí Vida por vida Y os A Comen A comentaré Hasta que seáis destruidos De sobre todo a la faz de la tierra Muchas gracias Acá por ejemplo ¿Qué es lo que está ocurriendo? Moroni Quería hacer un canje de prisioneros ¿Ok? Y por cada la manita Que Moroni entregaba Quería que a Moroni Le entregara una familia completa ¿Por qué? Porque Mientras Moroni Solamente tomaba Como Como prisioneros A Hombres Las manitas Agarraban Familias enteras Esposos Esposas E hijos Y eso Moroni Quería Ese canto Sin embargo Este ¿Cómo ustedes pueden evaluar La forma en cómo Moroni se expresó Frente a la epístola Que le mandó Moroni Todavía no lo responda Vamos a leer El versículo Trece Pero antes Me gustaría Que ustedes me digan ¿Por qué cree Que Moroni reaccionó De esta manera? O sea Le habló Duramente A Moroni ¿Por qué? ¿Por qué cree Que tuvo esa reacción? ¿O tomó esa decisión? Moroni De hablar De esa forma ¿Qué cree Que Moroni Porque a Moroni Era reacio A lo que le decía Moroni Moroni hablaba De Dios Y de que Y hablaba De 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 haber sido Bendecidos Para ganar la guerra Y él No reconocía Eso Entonces Y lo trataba Con soberbia Y no aceptaba El canje De prisioneros Como Moroni Se lo proponía Entonces Por eso Terminó Ya le colmó La paciencia Y Moroni Contestó Sí Ok Es 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 una Es una posibilidad Es una opción ¿Qué más Hermanos? Pueden Pueden Participar Libremente Sin pedir La palabra Ahora Y no más Bueno También Porque Moroni Solo tenía Soldados Como rehenes Y él No Y él No Perdón Se me cayó El teléfono Y él Como les decía Él Solo Tenía Prisioneros Soldados En cambio Morón Tenía Se llevó A los soldados Más su familia A sus hijos Ok Hemos leído Por ejemplo Nosotros El capítulo 48 De Moroni De Alma En donde Se Se habla En cuanto A las características Que tenía Moroni Dice que Era un hombre De un Entendimiento Perfecto Un hombre Que 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 era Fiel No A A Dios Era un hombre Que se mantenía Fiel En la fe En Cristo Era un hombre Que luchaba Por su religión Por su libertad Por su familia O sea Era Y Y Las escrituras Mencionan De que Si todos Los hombres Pudiesen Ser siempre Como Moroni Entonces Satanás No tendría Poder Sobre Cada uno De nosotros Entonces Lo pone A Moroni En un nivel Bastante Alto Espiritualmente ¿Cierto? Ahora Esta reacción Que tuvo Frente A A A Moroni Como que Alguien Si lo lee Dice pero Diría pero Caramba ¿No? ¿No es que Moroni Era así? ¿Por qué Esa reacción? ¿Qué sucedió Con Moroni? Y vamos a ver Qué pasó Eh ¿Por qué reaccionó Moroni De esa manera? Y me gustaría Que puedan leer El versículo Siguiente De Alma Cincuenta y cuatro El versículo trece Vamos a ver Un poquito Sobre las emociones Que tuvo Este Moroni ¿Ok? Que lo conllevó A reaccionar De esa forma Yo lo leo Hermano Ágalo No más Lea Lea Ya He aquí Estoy con ira Lo mismo que mi pueblo Habéis intentado Asesinarnos Y nosotros Solo hemos Procurado Defendernos Más He aquí Si intentáis De nuevo Destruirnos Nosotros Procuraremos Destruiros A vosotros Sí Y nos esforzaremos Por Obtener Vuestra tierra La tierra De nuestra Primera herencia Gracias Entonces ¿Qué fue Lo que Lo que Le hizo Tomar Esa decisión De Ser duro Con Con Moroni Según Versículo trece Es que Moroni Quería que Que pararan Los asesinatos En lo que Dían En lo que Está Está bien Hermano Hay algo Hay un sentimiento Que hizo De que Estaban con ira Estaban con ira Y me gustaría Me gustaría Poder conversar Un poquito Sobre esto Mira Imagínate Un hombre de Dios Con ira ¿Cierto? Mire La razón De esta lección No es para Juzgar a los Profetas Ni a los líderes Si no Es para que Intentamos Que el Señor Tiene un propósito El haber Permitido Que se registre Las flaquezas Y las debilidades De sus siervos Y ahora Vamos a aprender Por qué Es que el Señor Ha permitido Que Nosotros Podamos Conocer Esta Esta parte De nuestros Profetas De la antigüedad ¿Cuál es la razón Por la cual Tenemos que Que conocer Estas situaciones Que vivían Estos Estos Hombres de Dios En ese entonces En esa época ¿Ok? Ahora Vamos a ver ahora Los versículos Dieciséis Y diecisiete Seguimos en el capítulo Cincuenta y cuatro Pero leamos solamente El dieciséis Y luego hacemos Una pausa Conversamos Para continuar Con el diecisiete A ver hermanos Por favor Soy Amorón Rey de los Lamanitas Soy hermano De Amaliquía A quien habéis Asesinado He aquí Vengaré Su sangre Sobre vosotros Sí Y caeré Sobre vosotros Con mis ejércitos Porque no temo Vuestras amenazas Ajá Imagínense La reacción Que tomó Amorón Al recibir Al recibir Las cartas De De Amorón Había un conflicto Entre ellos dos Y a través De las epístolas O de las cartas Se empezaron A manifestar Y aflorar Las emociones Irán Y vamos a ver Que más tarde Más tarde Por ejemplo Moloni Pide ayuda A Paorán Ustedes recuerdan Quien era Paorán ¿Cierto? Paorán Era El juez superior Era el juez superior De los nefitas ¿Verdad? Del pueblo nefita Y él mandó Una epístola A Paorán Y Paorán Tardó mucho En Responder A esa epístola ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con eso? Cuando ¿Qué sucedió con Moroni? Cuando vio que Paorán Demoraba Responderle Y vamos a leer En el capítulo Te enojo con Paorán Empezó a desesperarse Vamos a leer El capítulo Sesenta y dos ¿Ya? Ahí vamos a encontrar Las respuestas Capítulo sesenta y dos Vamos a leer El versículo Eh Perdón Capítulo sesenta Versículo veintisiete ¿Ya? Capítulo sesenta Versículo veintisiete Y vendré a vosotros Y si hubiera entre vosotros ¿Quién aspiraré a la libertad? Si aún cuando quede Siquiera una chispa de libertad He aquí Intigaré insurrecciones Entre vosotros Hasta que aquellos Que quieran usurpar el poder En la autoridad Dejen de existir ¿Qué estaba pasando Con Moroni Frente a A Paorán Paorán era un Cuen superior Y era un hombre De Dios Era un hombre Muy humilde Que tenía Una paciencia Única ¿Ok? Y eso Lo podemos notar Porque después Cuando Cuando Paorán Le responde Él muestra un lenguaje Sencillo Humilde Y Con un lenguaje Debería tener Todo 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 hombre Digno Poseedor del sacerdocio ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que sucedió Con Moroni Moroni Emitió un juicio A Paorán Porque no le enviaban Ni fuerza Ni comida Entonces Lo Lo juzgó Sin saber La situación Que estaba viviendo Paorán Ustedes saben Que Paorán Estaba Estaba Viviendo Como una especie De golpe de estado Había un grupo Que Que se la llamó Después Los Los Realistas Claro Los realistas ¿No? Era un grupo Que quería Destronar A A Paorán Y establecer nuevamente El reinado De los reyes ¿No? Entonces Paorán Estaba luchando Por mantener Y eso No lo sabía Moroni Y A veces Ocurre lo mismo Con nosotros A veces Nosotros No No Conocemos Lo que está Detrás De ciertas Personas O las Intenciones De las Personas Y a veces Emitimos Juicios Juicios Que Que Simplemente Eh Eh Son Motivados Por Por la Supuesta Indiferencia De otras Personas O de los Demás Pero no Sabemos Que es lo que Está pasando En su Interior Moroni Desconocía ¿No? Eh La situación De Paorán Pero Pero aún así Él Se tomó La libertad De poder Dar un Juicio Moroni Ahora En el capítulo 62 Por ejemplo Aparece Otro Personaje Y vamos a ver Qué personaje Aparece En el En el En este Capítulo 62 Vamos a ver Primero El versículo 45 Ok Versículo 45 Y después Otro Va a leer El 36 Pero empezamos Por el 45 Por favor Por tanto El Amán Escucha Dice Por tanto El Amán Y sus hermanos Salieron Y declaran La palabra De Dios Con mucho Poder Creo que Está leyendo Otro versículo Otro capítulo Es Alma 62 Alma 62 Versículo 45 Ya Eso estoy leyendo Sí Estoy leyendo Alma 62 Capítulo 62 Versículo 45 Ya Ok Sigue así Entonces Dice Por tanto El Amán Y sus hermanos Salieron Y declararon La palabra De Dios Con mucho Poder Convenciendo A mucha Gente De sus Iniquidades Lo que Lo hizo Arrepentirse De sus Pecados Y ser Bautizado Por el Señor Su Dios Ok Y el 46 Dice El 36 36 No 46 36 No Es que usted Dijo El 45 Está bien El 36 Nada más Al 36 Ahora Y sucedió Que Teancún Y sucedieron Que Teancún En su ida Entró En el campo De los Lamanitas Y se Descolgó De las De los Lamanitas Se descolgó De las murallas De la ciudad Y fue Al sitio De sitio En sitio Con la Cuerda De modo Que halló Al rey Y le Arrojó Una Jabalina Que lo hirió Cerca del corazón Pero Aquí El rey Despertó A su Siervo Antes De morir Por lo que Persiguieron A Teancún Y lo mataron Gracias Entonces Aquí Por ejemplo En este versículo Aparece Otro personaje Teancún Que también Era un Líder Era un Este Un caudillo Del ejército De los Nefitas Y era un Hombre del Señor También Pero ¿Qué pasó? Otra vez El enojo La ira Hizo que tomara Una decisión Incorrecta El cual fue Y mató Al rey O sea Me parece Hermano Yadí Lo mató a Morón Y Pero antes De que Él muriera Él gimió De tal manera De que Sus Sus siervos Se despertaron Siguieron a Teancún Y lo mataron Mira ¿Cómo Un ratito Hermana ¿Cómo murió Teancún? ¿No es cierto? O sea ¿Era necesario Que acabara De esa manera Teancún? No Era necesario Pero Habitablemente A veces Nuestras decisiones Cuando lo hacemos De una Con la emoción De enojo O de ira Hacen de que Tenga malos resultados O malas consecuencias Para nosotros Y a veces Hermano Pero el El 37 Aclara todo Dice Y sucedió Que cuando leí Morón Supieron que Teancún Había muerto Se afligieron En extremo Porque aquí Había sido Un hombre Que había luchado Y valerosamente Por su patria Claro Si Un verdadero Amigo de la libertad Y había Padecido muchísimas Aflicciones Sumamente graves Mas Había muerto Y había seguido El camino De toda La tierra Claro Nadie duda De El tipo De Hombre Que era Teancún Si no A lo que me voy Es que él Llevado por el enojo Y por la ira Fue y mató A Malikía O perdón A Morón Y lamentablemente Pues Él recibió Lo mismo Al final Entonces Eh Quizás No era necesario Que Teancún Haya hecho eso Pero lo hizo Porque se fue Llevar Por esas emociones A veces A veces hermanos ¿A qué quiero ir Con esto? De que Quiero que entiendan De que Aún cuando Eran siervos Del Señor Y eran hombres Fieles Eran hombres Que luchaban Por la libertad Y que siempre Guardaban los mandamientos Y se forzaban A hacer siempre Lo correcto Y eran Y se mantenía Este Eh Firmes En la fe Del Salvador También son seres humanos Como tú Como yo Y como seres humanos También tiene Emociones Que a veces Le 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 hacen Envocarse Y tomar decisiones Muy Muy fuertes Y muy erróneas A veces Es que Todo ser humano Mientras estemos En esta tierra Preciados hermanos Seamos líderes O no seamos líderes Seamos dignos No seamos dignos Siempre Vamos a A A tener Eh Conflictos Emocionales A veces Eh A veces Vamos a A despertar Al hombre natural Y Y tomamos Decisiones Eh Cuando estamos Bajo el efecto De ciertas Emociones Que no son Muy agradables O sea El Señor Nos permite Conocer esto De ellos No para que nosotros Pensemos Que ellos Serán dignos O para juzgarlos mal Sino Sino Es para Para ayudarnos A entender De que todos Los hombres Eh Así seamos Eh Miembros fieles De la iglesia De la iglesia Del Señor Siempre Habrá Momentos En que Nos dejemos Llevar Por ciertas Emociones Y tomemos Decisiones Equivocadas De la cual Después Mañana o más tarde Nos podamos Arrepentir Todo lo Todos tenemos Flaquezas Todos tenemos Eh Cometemos Errores Todos a veces Cometemos Imprudencias Tenemos Debilidades Mientras estemos En esta tierra Nadie Es perfecto Ok Hermano Hermano Johnny Si Si Yo Eh Mire Eh Yo Yo entiendo Lo que usted Está diciendo Y lo Lo comparto El El tema Que me parece A mí Es que Estos tres Eh Tanto Moroni Como Tiancú Y el anterior Que no me acuerdo Como se llamaba Eh 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 El rey Amolón Inclusive Este Eran nombres De armas Eran nombres De guerra Y Y no eran Políticos Si O sea Eh Pedro mismo Cuando fue Y le cortó La oreja A A Soldado Que estaba Al lado De Con todo El malón Que se vino A capturar A Jesucristo También Era un hombre De armas Y Y Y el evangelio Lo que hace Es transformarnos A A Nosotros Que somos Hombres de armas Por así decirlo En Hombres políticos Que podemos Hablar Que podemos Entendernos Este Y Y Y Y Razonar De otra Manera ¿No? Aunque No sé Y como Hombre Natural Somos Somos Bravos Los que somos De arma ¿No? Hay Hay personas Que son más pacíficas De naturaleza Que otras Eso es lo que Lo que quería Compartir Bien Bueno Fabián Muchas gracias Este Me gustaría También Ver otro Aspecto ¿No? Aparte Del enojo De las emociones Me gustaría Que podamos Ver otros Aspectos ¿Ya? Y Para ello Vamos a hablar Un poquito Acerca de Alma Estamos ya Hablando De un profeta Vamos a ver En el capítulo Cuarenta ¿Ya? El capítulo Cuarenta El versículo Veinte Me gustaría Que alguien Lea Y otro Puede ir Buscando El amante ¿Ya? Alma Cuarenta Versículo Veinte Y no digo Hijo mío Que su resurrección Venga Al tiempo De la De la De Cristo Más He aquí Lo doy Como mi opinión Que las almas Y los cuerpos De los justos Serán reunidos Al tiempo De la resurrección De Cristo Y su ascensión Al cielo Ajá Bueno Acá está hablando Sobre un tema De la resurrección Pero no No es el enfoque Que le quiero dar Sino A una palabra Que usa Que usa Alma Lo doy O lo digo Como Mi opinión Eso significa De que Todo profeta Todo líder Toda autoridad general Todo miembro Del corón Del corón De los doce Tienen derecho A emitir Sus opiniones Que no necesariamente Sea De un pleno Oficial Ok Lo que nosotros Tenemos que saber Es en qué momento El líder Está diciendo Su opinión Y en qué momento Está expresando Una doctrina oficial El espíritu No va a manifestar Tal cosa Pero lo que sí Alma menciona Claramente Lo doy Como mi opinión Y es interesante Porque Esto nos enseña De que Los profetas No tienen la respuesta De todas las preguntas Por eso A veces Emiten sus opiniones O su sentimiento O su sentir En cuanto A ciertos temas Pero no Porque sea Algo revelado Y que sea Algo oficial Entonces No debemos De juzgar A los líderes Cuando emiten Sus opiniones Porque Todo ser humano Podemos emitir Opiniones Aun cuando Estamos frente A una clase O dando un discurso A veces Lanzamos Nuestras opiniones Pero tenemos Que aclarar Como lo hizo Alma Que es Una opinión Lo que estamos Dando Si no decimos Doy mi opinión Entonces Estamos Lo demás Van a pensar Que todo Lo que nosotros Decimos Es lo que Realmente Es parte De la autor Hermano ¿Hermano Yoni Sí Con relación A lo que está Diciendo el hermano Yoni Es muy importante Que Que también Hay que decir Que cuando Un líder Habla con relación A ciertos temas En particular Como dice Como dice Como dice el hermano Yoni Y lo acabamos De leer Aquí En Que Alma Da su opinión Con respecto A este punto De la resurrección Él no tenía Nada claro De hecho Él No No tenía Mayor información Que la que La que dio Que era muy básica Y después Un ángel Se le aparece Y le Intruye A él Pero con respecto A ese punto Específico Lo que nosotros Tenemos que hacer Y no caer En un error Es dar por sentado Así como dijo El hermano Yoni De que cuando Un líder Emite una opinión Con respecto A alguna doctrina O alguna escritura Que sea eso La verdad Absoluta A veces No debemos Caer En ese En ese Error Por así decirlo De tomarlo En forma automática Que si un líder Dijo esto Eso es Y así es ¿Por qué? Porque como dice El hermano Yoni Siendo líderes Líderes Así Altos De una esfera De De mucha altura Por así decirlo Grandes líderes También De alguna manera Pueden ser Opiniones personales Y no necesariamente Tienen que ser Doctrina Fundamental De la iglesia Nosotros Como miembros De la iglesia No debemos Caer en eso En ese juicio Por así decirlo Es que si este líder Lo dijo Así es Y eso es Y listo Ok Eso es Gracias hermano Y otro ejemplo Por ejemplo Tenemos al apóstol Pablo El apóstol Pablo En varias ocasiones Él decía Lo digo yo No el señor Ok Como diciendo Bueno Él está dando Su Su forma De pensar O de sentir Frente a un tema En especial ¿Por qué ¿Por qué le estoy Mencionando esto? Esto Es para que Para que podamos Darnos cuenta De que cada uno De nosotros Al igual que los profetas Al igual que los líderes También Tenemos derecho A opinar Frente a ciertos temas De la iglesia Pero darlo como opinión Reconocer que es una opinión Por ejemplo Le voy a dar otro Otro ejemplo Que sucedió con Alma Vamos a ver En el Amán 6 Justamente estamos En esta semana Estudiando Ven sígueme El Amán Del 1 al 6 ¿No es cierto? Vamos a leer El capítulo 6 Del Amán Primero Iniciamos Con el versículo 25 Ok Con el versículo 25 Dice Y aquí Son estos juramentos Y pactos secretos Los que Alma Mandó a su hijo Que nunca Se divulgaran Al mundo No fuera Que llegasen A ser Un medio Para conducir Al pueblo A la destrucción Gracias Alma Estaba diciendo De que Alma Le dio A su hijo El Amán Le dijo Le mandó Que no divulgaran Nada De lo que había Pasado En la antigüedad De las combinaciones Secretas Y todo eso Para que el pueblo No caiga en ese problema Más adelante Pero vamos a ver Qué ocurre En el versículo En el versículo En el versículo 26 Versículo 26 Versículo 26 Lo puedo leer Dice Y aquí Estos juramentos Y pactos secretos Llegaron A Gediantón De los anales Confiados A él Amar Más He aquí Los inculcó En el corazón De Gediantón Aquel Mismo ser Que indujo A nuestros Primeros padres A que comiesen Del fruto Prohibido Gracias Entonces Miren Era necesario Que Que Alma Le mandara A el amán Que ocultase Y que no Se diera a conocer Esas cosas No Porque igual Igual Lo hicieron Y lo hicieron No porque Alma Lo Lo difundió Sino porque Satanás Mismo Le puso En el corazón A esas personas A que Continuó Continúe Con esos Pactos Secretos Entonces Cuando alguien Quiere hacer Lo malo Aún cuando Se nos Oculte Esas Cosas Malas Llegar Va a haber Momentos En que vamos A encontrar La forma De hacerlo Y no Necesariamente Porque No Los han Dicho Sino porque Satanás Ve la forma De cómo Ayudarnos A hacer Estas cosas Que fue Que sucedió Con lo De Con lo De Los ladrones De Gallantón Y las Combinaciones Secretas Ahí también Alma Al mandarle A su hijo Que Que no Este Y Era eso Fue Simplemente Algo Que él Lo tomó Como algo Personal No porque El señor Le reveló Que tenía Que hacerlo Porque si bien Es cierto La realidad Nos enseña Que nosotros Conocemos El pecado Lo malo Y sus Consecuencias Nos va a ayudar A nosotros A poder tomar Mejores decisiones Que ocultarnos Lo malo Cierto Por ejemplo Y a veces Nosotros Como A veces Nosotros De repente Como padres Cometemos El horror El 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 horror De De no Enseñarle Lo malo A nuestros hijos Para Porque Tenemos temor De que ellos Lo puedan hacer Pero ojo Eso no No es No está bien Porque es a través Del conocimiento De lo malo Y de sus Consecuencias Que nosotros Podemos Tomar Mejores decisiones Ahora Conocer lo malo Y sus consecuencias No significa Que tenemos Que hacerlo malo Sino simplemente Conocerlo Ya sea Por diversas Fuentes Ahora que En internet Hay muchas Cosas Negativas Que podemos Que podemos Recibir Cuando nosotros Entramos A las redes Sociales Pero no Necesariamente Tenemos que Hacer eso Si no sabemos Que es malo Y las consecuencias Que vienen Pero es necesario Saber estas cosas Y a pesar De que Alma quiso Ocultar Estas cosas Satanás Igual Se las hizo Saber A los nefitas Y empezó De nuevo En las combinaciones Secretas Ok Ahora Vamos a ver Por ejemplo Hablemos un poquito De la mano Ok Empezamos Por el Amán 53 Ya Perdón Alma 53 Vamos a leer Dos versículos Pero primero Vamos a leer Uno solo Para poder Comentar un poquito Ya Pero alguien Antes de empezar Con Alma 53 No sé si alguien Tiene Alguna pregunta Alguna inquietud Algo que le gustaría Este Preguntar O comentar Por favor Siéntase Con toda la libertad De hacerlo Bueno Ok Entonces Creo que Proseguimos Con la lectura De capítulo 53 De Alma Vamos a ver El versículo 14 Ahí vamos a A conocer Un poquito En cuanto a El Amán Hijo de Alma Ya A ver No el Amán Que escribió El Amán El libro De El Amán Sino el hijo De Alma Vamos a ver ¿Qué dice? A ver Hermana Pero de aquí Cuando estaban Ya para tomar Sus armas De guerra Los convencieron Las persuasiones De El Amán Y sus hermanos Pues estaban A punto De quebrantar El juramento Que habían hecho Ustedes recuerdan De que Cuando se convirtieron En los amanitas Estos Este Hicieron Un convenio De que no Iban a tomar Las armas ¿No es cierto? Pero 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 Al ver Sufrir A los nefitas Al ver De que muchos Estaban muriendo Familias Enteras Ellos Tuvieron El deseo De 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 luchar También ¿No? De luchar Y de tomar Las armas Pero acá El Amán Lo persuadió A que no Lo hiciera Pero esa Persuasión Que hizo El Amán No era Era Lo No era Como decir Un mandato Del Señor Que tenía Que persuadirlo A que ellos No tomen Las armas Ellos pensaban De que Podían De que Estos Lamanitas Iban a perder Sus almas El Amán Pensaba De que Los Lamanitas Iban a perder Sus almas Si tomaban Las armas E iban A la lucha Porque ellos También querían Defender La libertad La religión La familia Los hogares Ahora ¿Cómo Yo puedo Darme cuenta De que De que Simplemente Era un Sentimiento Que tenía El Amán Y no necesariamente Un mandato Del Señor En el capítulo En el versículo Quince Hay algunas Palabritas Que nos ayudan A ver Esta Esta situación Versículo Quince Leo hermano Y el Amán Y el Amán Temía Que de haberlos Que de haber A hacerlo Perderían Sus almas Por tanto Todos los Que habían Concertado Este convenio Se vieron Obligados A ver A sus hermanos Padear Sus dificultades En sus Peligrosas Circunstancias En esta época Gracias Pero Mira lo que dice Lo que dice El Amán Es que Él Temía O sea Es Su temor Lo que llevó A perjuadir A que ellos No tomen Las armas O sea Fue su temor De que De que Claro Él Él Pero Cuantos Miren Cuantos Hombres De Dios Perdieron Sus almas En las guerras Cuantos Fueron Quemados En la época De Alma Y Amulé Hombres Dignos Hombres Fieles Pero Sus almas No se pierden Porque si son Dignos El Señor Igual Lo trae Para sí Entonces Pero fue El temor De 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 La Man Lo que Hizo Persuadir A que Los Amanitas No lo Hicieran Pero dicen A mí Más abajo En la escritura De que Ellos Se vieron Obligados O sea No sintieron Como que Que estaba bien Lo que le estaba pidiendo El Aman Se sintieron Obligados Simplemente A no hacerlo Pero la verdad Pero ellos Sentían Dolor Por lo que Estaba pasando Con los Nefitas Por las pérdidas Por todo Lo que estaba sucediendo O sea Vemos como que A veces Nosotros El temor Que nosotros Tenemos Como hombres De no hacer Algo O Simplemente Evitar Tomar Una decisión Y que a veces Este Tomamos Otras decisiones Que a veces No nos llevan A algo Correcto Al final No trae Buenos resultados Al final Y eso fue Lo que Lo que El Aman Emitió ¿No? Sus propias Opiniones Ahora Hermanas ¿Cuál es el Propósito De hablar Sobre Todas Estas Cosas? El propósito Es que A pesar De las Imperficiones Y errores Que tenían Ellos Confiaban Plenamente En Dios Y su Vida Sus vidas Se volvieron Escrituras ¿Por qué? Porque al final De todo Ellos Al mantenerse Fieles Al Padre ¿Qué pasó? Alba Recuperó A todos Sus prisioneros Sin necesidad De verter Sangre Que Ancon Fue Un hombre Fiel Al Señor Por lo tanto Él fue Recibido Por el Padre Por su Fidelidad El Amán Al final Llegó a ser El caudillo De los Dos mil Sesenta Jóvenes Las manitas Y ninguno Murió Y él lo vio Como una enorme Bendición Hermanos ¿A dónde Quiero llegar Con todo esto? De que ¿Por qué El Señor Cree ¿Por qué Ustedes creen Que el Señor Permitió Que se Registraran Todas estas Cosas De los De sus Hombres Escogidos De sus Profetas De sus Caudillos ¿Por qué El Señor Permitió Que se Registren Las Debilidades Y las Flaquezas Que tenían Ellos ¿Qué creen Ustedes Para que Las nuevas Generaciones Supieran Fueran Fueran Ejemplos De lo Que había Pasado Para que Nosotros Mimos Ahora Sabemos Lo que Pasó Por lo Que ellos Dejaron Escrito ¿Alguien Más? ¿Le gustaría Comentar? Pienso Exactamente Igual Para que Veamos Como usted Dijo Para que Veamos Que ellos Son hombres Como nosotros Y Nos muestra Que podemos Cambiar Porque si Nos ponemos A ver No son los Únicos Líderes El señor También se Enojó Jesucristo Se enojó Y tiró Todas Las Cosas Que estaban Vendiendo En el Tempo José Smith También Se enojó Y A un Juez Le dijo Que Que Algún Día Le iba A pasar Lo mismo Y resulta Que después A este Juez Le dispararon En la Cabeza Y lo Culparon A propio José Aunque Estaba En otra Parte Del Mundo Pero José Lo Dijo En un momento De No Eso quiere Decir Que Todos Somos Así Todos Como seres Humanos Tenemos La tendencia A actuar Así En una u otra Manera Pero Podemos Cambiar Para ser Mejor Como dice Hermano Ingrid Porque Sabemos Cómo Es Hay dos Cosas Que quisiera Rescatar Que somos Hombre Hermano Que somos Hombres Naturales Todas Las personas Somos Hombres Naturales Que no Hombre Naturales Enemigos De Dios Ya Bueno Eso Dice En la Escritura Pero Vamos A ver Hay Tres Hay Tres Cosas Por la Cual El Señor Ha Permitido Que se Registe Estas Cosas Y es Lo Que yo Siento Que me Llevó A Desarrollar Esta Lección Uno Para 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 Comprender De que Los Profetas Los Líderes Los 70 Los Apóstoles La presidencia Destaca Los Obispos Los Presidentes Diarias No Son Tan Diferentes Que Nos Y Que Ellos No Están Tan Alejados Y No Son Inalcanzables Son Seres Comunes Como Cada Uno De Nosotros Número Dos Es Para Darnos A Conocer De Que No Somos Los Únicos Que Pasamos Por Adversidad Que No Somos Los Únicos Que En Al Momento O En Muchos Momentos Hemos Desarrollado El Enojo Hemos Actuado Con Hira Hemos Tomado Decisiones Erróneas No Somos Los Únicos Que 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 Solamente Podemos Probar Lo Amargo De De La Vida Sino Que También Ellos Lo Hicieron Porque Nos Quieren Demostrar De Que Pese A Esas Debilidades Que Ellos Tenían Pese A Sus Equivocaciones Pese A Que Ellos No Conocían Todas Las Cosas No Tenían Todas Las Respuestas Y Llevaban Sus Propias Opiniones Ellos Se Mantuvieron Fieles Y Confiaron Plenamente En Dios Y Por Eso Que Ellos Se Volvieron Escrituras Vivientes Y La Enseñanza Es Que Nosotros Nosotros No Tenemos Sentidos Menos Si Pasamos Por Adversidad No Tenemos Por Qué Sentirnos Menos Si No Sabemos Todas Las Respuestas No Tenemos Por Qué Sentirnos Menos Si A veces Nos Enojamos O Actuamos De una Manera Contraria A las Normas A los Principios El Evangelio O sea El Señor Nos Ama Pese A nuestros Errores El Señor Nos Ama Pese A nuestros Efectos A nuestras Equivocaciones A nuestras Imperfecciones Y Flaquezas Pero Él Nos Promete De que Si Nosotros Somos Humildes Y Desafriremos Fe En Él Estas Debilidades Que Teníamos Se Convertirán En Fortaleza Y Eso Fue Lo Que Sucedieron Con Estos Grandes Hombres Con Alma Con Teancu Con El Amán Y Quizás Con Otros Más Para Que Nosotros Podamos Entender De que Podemos Tener Al final Buenos Resultados Tener Todas Las Bendiciones Como La Tuvo Alma Como Lo Tuvo El Amán Como Lo Tuvo Teancu Ahora Podemos Ser Hedero De Todas Esas Bendiciones A pesar De Nuestras Imperfecciones No Nos Sintamos Menos Hermanos No Pensemos Que Señor Nos Ha Dejado De Amar No Pensemos De Que No Somos Dignos Para Servirlo Apreciados Hermanos En verdad Yo Les Testifico Sin Ningún Temor De Que Realmente Eh El Señor No Manifiesta Todas Estas Cosas Para Que Nosotros Podamos Ser Como Dijo Eh En Una Ocasión No Recuerdo Si Fue Morón Morón El Hijo De Mormón O Fue Nefi No Lo Recuerdo Muy Bien Que Dijo Que Que Si Señor Nos Muestra Eh Les Muestras Nuestras Debilidades Y Para Que Sean Mejores Que Nosotros Si Él Muestra Nuestros Errores Es Para Que Ustedes Sean Mejores Que Nosotros Entonces Esa 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 Obviamente No Vamos A ser Mejores Que Los Profetas Definitivamente Pero Si Podemos Ser Mejores De Lo Que Hemos Hido Ayer Y Mañana Sería Mucho Mejor De Lo Que Somos Nosotros Cada Día Mejor A pesar De Nuestras Inperfecciones Y El Señor Verá Nuestros Esfuerzos Y Él Si Ve Que Nos Estamos Esforzando A pesar De Nuestras Limitaciones Él Manifestará Su Poder En Gran Gloria En Cada Uno De Nosotros Y Dejo Esa Lección En El Nombre de Cristo Amén 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 Damos Gracias Al Hermano Johnny Huerta Por Este Taller De Estudio De Las Escrituras En El Cual Nos Hizo Enfocarnos De Una Manera Completa Total Y Absolutamente Diferente De Lo Que Nosotros Habíamos Visto Y Nos Dimos Cuenta De Que Muchas Veces Estos Líderes Que Especialmente Aparecen En El Libro De Alma Y Otros Que Mencionó El Hermano Johnny También Son Personas Humanas Así Muchas Gracias Al Hermano Johnny Por Su Taller Está La Hermana Ruth Vargas Allí Estoy Hermanita Ruth Vargas Vamos A Aclarar Lo Que El Comentario Que usted Mencionó Con Respecto A Hombres Y O A Mujeres Naturales Todos Los Que Están Aquí Todos Incluyéndose Usted Hermana Ruth Vargas Nosotros Ya Hemos Dejado Al Hombre Natural Hace Mucho Tiempo Atrás Ninguno De Los Que Está Aquí Está Considerado Ni Tildado Ni Calificado Para ser Un Hombre O Una Mujer Natural Porque Todos Los Que Están Aquí Están Siguiendo Y Sirviendo A su Dios Están Guardando Los Mandamientos Esforzándose Dentro De la Iglesia Por Seguir Las Prácticas De Esta Que Es La Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días Es Que No Me Entendió Hermano Zagal Usted No Me Entendió Nosotros Como Hombres O Mujeres Hombre Me Estamos En La Iglesia De Jesucristo La Iglesia Verdadera Seguimos Un Camino Cierto Siempre Estamos Estudiando La Escritura Tenemos Testimonio De Ellos Pero Somos Personas Con Muchos Defectos Y Tenemos Para Arrepentirnos Cada Día Entonces Yo Considero No Sé Es Mi Percepción Y Yo Soy Natural Porque No Sé Usted Sáqueme De la Duda Yo Le estoy Sacando De la Duda Hermenita A Rú Usted No Es Una Mujer Natural Porque Las Personas El Hombre Natural Dice Como Usted Lo Dijo De Antes Es Enemigo De Dios Y Usted No Es Una Enemiga De Dios Usted Es Al Contrario Usted Está En La Iglesia Y Aunque Nosotros Somos Imperfectos Y El Hermano Johnny En Este Taller Dio Ejemplos De Personas Que Están En El Camino Que Siguen A Dios Y Aún Así Cometemos Errores Pero El Cometer Errores No Nos Hace Hombres O Mujeres Naturales Para Que Nosotros Podamos Ser Hombres O Mujeres Naturales Yo Tengo Que Partir Por Salirme Para Empezar A Sabiendas A Sabiendas Tengo Que Salirme De La Iglesia Y Decir Sabe Todo Lo Que Yo Dije Todo Lo Que Yo Pienso Y Todo Lo Que Yo Creí Y Sentí En Mi Corazón Yo Lo Voy a Dejar Todo De lado Y No Voy a Seguir Más A Jesucristo Voy a Seguir Aquel Que Combate Las Cosas De Jesucristo Una vez Que Abandona Eso Ya Es Un Empieza A Estirse En un Hombre Natural Es Enemigo De Dios Hermana Ruth Usted No Es Enemiga De Dios Aunque Todos Los Cometemos Errores Eso Aún No Nos Califica Ya No Nos Va A Calificar A Menos Que Uno A Sabiendas Se Vaya Digamos Yo entiendo Yo entiendo Hermano Algo Algo Que me gustaría También Este Si No sé si quedó Claro Hermanos Creo que quedó Claro No No Yo entiendo Hermano Pero La Escritura Lo dicen Cierto O sea Esas escrituras No son Para nosotros A ver Hermana Algo que Tenemos que Entender Es que Yo Les hago Una pregunta A todos ¿Cuántos De los Que están Acá Presente Tenemos Una Recomendación Vigente Para el Templo Un Yo Creo Que Todos Todos Y Ustedes Saben Que Dentro De Todas Las Preguntas Que Se Hacen La Última Es Hermana O Hermana Usted Se Considera Digno De Entrar A La Casa Del Señor Sí Y Usted Se Consideró Digno Y Firmó Su Recomendación Sí Entonces De que Usted Se Considera Digno Significa Que usted No es Una Persona Natural El Ser Ser Digno El Ser Digno No Significa Estar Sin Manchas O sea El Ser Digno No Significa Que Somos Perfectos El Ser Digno No Significa Que Que Bueno Que Nunca Más Vas A Cometer Un Error No Hermanos Mientras Temos No Si Entiendo Hermano Hermano En este Tabernáculo De Barro Vamos A siempre Tener Converter Imprudencias Pero esas Imprudencias No son Rebeliones Intencionales En contra De los Mandamientos De Dios Si no Son Simplemente Nuestra Nuestra Naturalidad Como seres Humanos Una Cosas Ser Una Es Ser Humano Y La Otra Es Ser Natural O sea Ser Natural Ya Es Cuando Simplemente Satisface La Carne Y Empiezas A vivir De una Manera Desenjodenada Y Tomas Decisiones Contrarias A los Mandamientos De Dios Eso Ser Natural Carnal Diabólico Pero El ser Humano No Necesariamente Está Correcto ¿Ah? Está Correcto Lo que Dices Y yo Está Bien Las Explicaciones Que me Han Dado Bien Agradecemos A los Hermanos Vamos a Dejar De Grabar Ahora Y le Agradecemos A los Hermanos Que van A ver Este Taller Por El Canal De Youtube Nosotros Continuamos Nuestros Comentarios Muchas Gracias Gracias